Prepárate, porque estás a punto de descubrir el café Mario Luna. Ned Kaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Por fin, ha llegado ese momento que tanto esperabas. Voy a hablarte del café. Y voy a hacer algo más que eso. Te voy a mostrar el café que yo me hago, el café Mario Luna, el café que yo creo que más nos puede acercar a la salud extrema, además de permitirnos disfrutar enormemente del proceso. Si eres una persona muy cafetera, no hace falta que te diga nada, porque lo cierto es que el café tiene muchos adeptos, tiene muchos defensores, bueno, defensores por no decir forofos, y también tiene algún que otro detractor. Y por esto es muy complicado encontrar información objetiva del café. No obstante, vamos a inventarlo. Voy a empezar diciéndote que el café no es exactamente un alimento inerte, tiene ciertos micronutrientes. Por ejemplo, tiene manganeso, magnesio, potasio y varias vitaminas del grupo B. No en grandes cantidades, aproximadamente del 2 al 10 por ciento de la cantidad diaria recomendada suelen oscilar, pero evidentemente si eres muy de café, pues una tacita, otra tacita va sumando. Otro elemento súper importante del café es que evidentemente cuando no ha sido manipulado tiene cafeína. Y la cafeína, una de las cosas que va a hacer es aumentar tus niveles de energía y tus funciones cerebrales. Las va a mejorar. ¿Por qué? Porque bloquea un neurotransmisor llamado adenosina, que a su vez tiene una función inhibidora de otros neurotransmisores. Es decir, al bloquearse la adenosina, pues por ejemplo, la norepinefrina y la dopamina aumentan. Siendo prácticos, vas a experimentar más energía, funciones cerebrales en general mejoradas, más estado de alerta, un tiempo de reacción más rápido, mayor capacidad de concentración, tus emociones también van a ser como más positivas, no más asertivas. En definitiva, vas a ser un superhéroe. La pregunta del millón es si estos efectos son duraderos. ¿Por qué? Porque al estar relacionados con la cafeína y sabemos que no es lo mismo una persona que no está habituada que una persona que está insensibilizada. Cuando tienes mucho tiempo tomando cafeína, llega un momento en el que la cafeína pues como que ya no te hace el mismo efecto. Así que es una de esas cosas que quedan pendientes. Hay mucha polémica sobre el café y podemos seguir. Otro efecto también relacionado con la cafeína en gran medida es su capacidad para acelerar tu metabolismo. Sus efectos quema grasa. De hecho, se cree que puede acelerar tu metabolismo hasta en un 29%. Pero la pregunta es si de nuevo es sostenible porque este efecto está relacionado con la cafeína. También va a aumentar el rendimiento físico hasta en un 12%, lo cual a su vez va a hacer que quemes más calorías. Y va a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 hasta en un 67%. También es un protector de la demencia senil, concretamente del Alzheimer, hasta en un 65% menos de riesgo y también un 60% menos de riesgo de Parkinson. Todas estas enfermedades neurodegenerativas en principio va a ser menos probable que las desarrolles si eres un amante del café. Tiene además un efecto hepático protector, es decir, va a proteger tu hígado, con lo cual tienes hasta un 80% menos de riesgo de cirrosis. También va a hacer que te deprimas menos. En principio vas a tener un 53% menos de riesgo de suicidio si eres un habitual consumidor de café. También se van a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, un 40% menos del cáncer de hígado y un 15% menos del cáncer colorectal. 20% menos de accidentes cardiovasculares, aunque nos hayan dicho durante tanto tiempo que bueno, que es malo para el corazón. Sí que es verdad que sube la tensión, pero cuando te habituas, pues ya no tiene tanto este efecto. Y en principio no aumenta el riesgo de infarto al corazón, pero sí que disminuye el riesgo de infarto cerebral. En general va a aumentar, has oído bien, va a aumentar tu esperanza de vida. Por lo menos en un estudio que se ha hecho con diabéticos, estos tenían hasta un 30% menos de riesgo de muerte durante los 20 años que duró el estudio. Otro dato muy curioso del café es que para muchos occidentales es el principal antioxidante. Es decir, muchas de las personas del mundo desarrollado obtienen más antioxidantes del café que de su consumo de frutas y verduras combinado. Esto puede hablar muy bien del café o muy mal de los hábitos alimenticios de los occidentales. Yo creo que hay un poco de todo. Hay quien piensa que el café es uno de los antioxidantes más poderosos que existe. Y hay quien piensa que, bueno, que es que comemos muy mal. Hablando de esto, es posible que ahora mismo estés emocionado con el café, ¿no? Que penses que es la panacea. Y te quiero decir algo, todo lo que te estoy diciendo se basa en estudios. En estos estudios, estos artículos, verás que muchos de ellos se basan en analizar el comportamiento de grandes grupos de gente durante muchos años que tienen el hábito de consumir café o de no consumirlo. Y de nuevo podemos estar confundiendo la correlación o la asociación con la causalidad. Es decir, que las personas que desayunan café o que beben café a menudo obtengan estos beneficios no quiere decir necesariamente que el café sea el causante de todos ellos. Te pondré un ejemplo. Imagínate que hay personas que desayunan café y otras que desayunan una bebida chocolateada. Por ejemplo, ¿cuántas personas conoces que tomen café solo, sin azúcar, sin leche, sin añadidos? Probablemente conozcas alguna que otra, ¿verdad? Yo también. ¿Cuántas personas conoces que desayunen, no sé, cereales, bebidas chocolateadas, bollería y que no le añadan azúcar o algún tipo de endulzante? Muchas menos, ¿verdad? Pues de nuevo podría ser debido a que, pues no sé, los que hay más personas que beben café que no toman leche o más personas que beben café que tienen un consumo más bajo de azúcar o más personas que beben café que tienen menos apetito, con lo cual los beneficios podrían no estar debidos, muchos de ellos, al café en sí mismo, sino a abstenerse de otros alimentos más perjudiciales. Es decir, que el café sea mejor que otra opción no quiere decir que sea lo óptimo. Si a esto añadimos el efecto multinacional de que hay tantas industrias interesadas en demostrar los beneficios del café y nuestros propios intereses emocionales. Es decir, yo mismo soy un amante del café, yo mismo estoy deseando oír cosas buenas del café, leer noticias positivas del café. Queremos creerlo a los que amamos el café. Y tenemos que estar preparados también para descartar el factor emocional de la ecuación de los pros y los contras del café. Y hablando de contras, hace no mucho se hizo famoso un estudio que hablaba de la existencia de cantidades demasiado elevadas de micotoxinas en el café que se consume habitualmente. Las micotoxinas son unas sustancias bastante perniciosas que se desarrollan a raíz del moho que puede hallarse en el café, pero también en muchos otros alimentos. El caso es que estas micotoxinas tienen efectos bastante devastadores si la cantidad es alta sobre nuestra salud. Son carcinógenos, son neurotóxicos, es decir, dañan nuestro sistema nervioso, son hepatotóxicos, dañan nuestro hígado, pueden afectar negativamente a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema hormonal, en fin, un desastre. Y lo que vieron estos investigadores es que en muchas marcas, muchas marcas de café de consumo habitual, pues que este índice de micotoxinas era demasiado alto. Pero de nuevo, no te obsesiones con esto, porque como te he dicho, las micotoxinas están presentes en muchos otros alimentos y a fin de cuentas los estudios siguen mostrando que los consumidores de café de media viven más y padecen menos enfermedades que los que no consumen café, con lo cual no será tan grave. No obstante, me digas que puedes tomar ya para disfrutar del mejor café con la menor cantidad posible de estas toxinas. Lo primero, busca café que haya sido procesado en húmedo. Café de procesamiento en húmedo, lo que llaman en inglés wash coffee, porque este tipo de procesamiento elimina muchas más micotoxinas. Busca también café que haya crecido en zonas muy elevadas, como el café de Centroamérica, por ejemplo. Porque, de nuevo, el moho que producen las micotoxinas está muy poco adaptado a las alturas, lo lleva muy mal. Además, busca café que sea de la variedad arábiga. Es una variedad que tiene menos cafeína que otras. ¿Y por qué tiene menos cafeína? Pues porque no la necesita para defenderse del moho, porque la cafeína, una de las cosas que hace es defender al café de muchas de estas infecciones. Lo que, de nuevo, nos lleva a otro punto interesante y es que el café con cafeína, en este sentido, es mejor que el café sin cafeína. Porque el café sin cafeína, al eliminarla, va a producir más moho durante el almacenamiento, durante el procesamiento y, por consiguiente, va a ser más probable que contenga dosis más elevadas de micotoxinas. Y al revés, pues si consumes café que no ha sido tostado, de marcas así malillas, café descafeinado, café instantáneo, café en cápsulas, café torrefacto... O sea, todos estos cafés malos o demasiado procesados suelen tener cantidades más altas de micotoxinas. Resumiendo, a mayor calidad, menor nivel de micotoxinas. Cuanto más bueno sea el café que consumas, más probable es que contenga menos micotoxinas. Y, por supuesto, el cómo lo almacenes tú también influye. Si lo guardas en un lugar húmedo, cálido, con luz, que no sea hermético, pues es mucho más probable que el moho que contenga o el que pueda desarrollar vaya produciendo más micotoxinas. Así que ya sabes, guárdalo en un lugar fresco, seco, no en el frigorífico. No en el frigorífico. El café absorbe la humedad del frigorífico, especialmente el café que ha sido molido. En un lugar oscuro y, a ser posible, en un contenedor hermético. Ya lo sabes, te recuerdo, la humedad, la luz, el oxígeno, son enemigos del café. Pero, en cualquier caso, tampoco te rayes demasiado. Ya te he dicho que el veneno está en la dosis. Y que, además, muchos otros alimentos, como el vino, la cerveza, las pasas, los cereales, el chocolate negro, también contienen en general micotoxinas. No te obsesiones con esto. Y no sé si has visto otros vídeos míos en los que te hablo del efecto hermético que tienen algunos alimentos, algunos hábitos. Por ejemplo, el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, lo que estamos haciendo realmente es producir más radicales libres en nuestro cuerpo. Pero, entonces, el cuerpo reacciona produciendo antioxidantes y, entonces, el efecto a largo plazo del ejercicio es que te oxidas menos, no más. Lo mismo ocurre con las frutas y con las verduras. Y, probablemente, unas cantidades pequeñas de micotoxinas puede que ni siquiera sean perniciosas, puede que sean incluso saludables por este efecto hermético que te comento. En fin, esto es todo por el momento. Creo que ya eres un crack del café. Si ves este vídeo varias veces, creo que vas a convertirte en una auténtica autoridad sobre el tema. Así que, ahora, lo que necesitas es pasar a la práctica. El café Mario Luna consta, sobre todo, de tres ingredientes. Tres grasas, principalmente saturadas. Manteca de cacao, mantequilla de pasto y aceite de coco virgen extra. La marca, en principio, da igual siempre que hablemos de manteca de cacao y aceite de coco virgen extra. Ambos ecológicos. Que la mantequilla sea de pasto, aparte del café de la mejor calidad. Ya te he hablado bastante sobre ello. Y adicionalmente, si de verdad, de verdad, de verdad lo necesitas, le puedes poner un culito de leche de almendra, sin ningún tipo de endulzante, con un poquito de miel. Y cuando digo un poquito, es media cucharadita de café. Y eso suponiendo que te lo hayas ganado y que no tengas problemas metabólicos. Si no, puedes prescindir perfectamente de esto e incluso de esto. Evidentemente, no voy a extenderme en este vídeo sobre los beneficios de estas tres grasas. Es una auténtica pasada, pero podría dedicarle un vídeo o un libro entero a cada una de ellas. Investígalo de momento tú por tu cuenta. Beneficios de la manteca de cacao, beneficios de la mantequilla de pasto, beneficios del aceite de coco virgen extra. Te va a alucinar. Hace poco, además, hice un vídeo sobre las grasas buenas y malas, que te recomiendo que veas, porque estoy seguro de que te va a entusiasmar mucho más experimentar con estas grasas después de verlo. Una cosa sí que quiero dejarte clara, y es que el café Mario Luna no es el famoso Ballet Proof Coffee de Dave Asprey. Este café, el Ballet Proof, propone una especie de sustituto de una comida. No viene como cargadito. Le echa cucharadas soperas de mantequilla. Cucharadas soperas de aceite de coco, de grasa MTC, MTC Oil, creo que se llama. Bueno, yo no voy a entrar ahora en estas polémicas. Lo que sí que te voy a decir es que cuando te bebes las calorías, el efecto saciante es mucho menor, con lo cual es mucho más fácil que abuses de una bebida hipercalórica que de un alimento hipercalórico. Así que no soy partidario generalmente de cargar con tantas calorías el café. Porque además, por muy buenas que sean estas grasas, son buenas por supuesto en su justa medida. En mayor medida lo que va a ocurrir es que van a estar reemplazando a otros alimentos con más micronutrientes y con más nutrientes. Un paréntesis. Sigue disfrutando de ese café. Yo, personalmente, vas a ver que le pongo cantidades muy pequeñitas para beneficiarnos de las propiedades beneficiosas y para que no lleguen a reemplazar a otros alimentos. Tú haz lo que quieras. ¡Café, Mario Luna! ¡Te lo dedico! Yo, I've got games. Come on and watch me cause I'm a winner.